Bueno, que Estefano Farina se lo ha tenido que quitar de encima, ahora se va por Ronaldinho, bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga de este personaje? Ahora con Samuel Eto'o, el propio Samuel Eto'o lo tiene que retirar del terreno de juego. Empieza el partido. Ronaldinho. Este equipo se está controlando un poco el terreno de juego en medio campo y allí quién va. Para el Sevilla, que lo tiene esto muy, pero que muy controlado. Muy todavía. He estado por manera de jugar, no hay espacios donde están todos los jugadores muy cerca. La banda delante del banquillo, mientras Ronaldinho juega para Messi y este con Eto'o. Pota, que la sancionó Farina y que la controla ya y que la movió el Barça, Ronaldinho. El del Sevilla, Davor, es que el del Sevilla es. Ahora te lo cuento, está jugando Ronaldinho, aguanta Ronaldinho la frontal, intentaba el interior para Eto'o, cuidado al fallo de Dani. Segundo, en el césped de Luis Segundo, está ganando el Sevilla al Barcelona, en el marcador y también en el juego. Ahora caído Ronaldinho, es falta. Le veo que Sevilla muy bien dobla cada jugador de FC Barcelona, como tiene tanta calidad y si están así, todos. Vamos a ver a Ronaldinho, que la va a golpear, directa, arriba, muy por encima de la portería de Palom. Seguramente no era la posición ideal para Ronaldinho, lo cogidos a dos. Y Ronaldinho va a golpear, ojo al brasileño, balón templadito, el segundo palo, salta Canute, saltaba con los brazos, tocó Palom, vaya lío se han hecho. Es que creo que ha estado a punto de hacer penalti Canute. Bueno, quizás no ha oído el grito del portero. Por delante el gaucho, en el centro ahora está Messi, en la izquierda de todos, se van moviendo los hombres de punta del Barça, pero de momento de poco les está sirviendo. Ronaldinho otra vez, a la derecha Belano, yo creo que la mano, dice Farina que no. Ronaldinho Messi, para que lo entienda todo el mundo, que le ha hecho la cama. Sí. Ronaldinho, aguantando ante Renato. No hay movimientos, y los otros defensores que están en cuatro. Para Deco, viene la contra del Barça, le toca al equipo de Rijka, Ronaldinho, madre mía lo que ha hecho. ¡Viva Ronaldinho de Daniel Alves, la pone dentro, para Eto'o peligro, aguanta Eto'o recorta, Scuder'o remata. Albert deja solo a Fabiano, pero el balón despejado por... Palo para Messi, ahora están los tres, la tripleta están juntos, Messi, Ronaldinho, Eto'o, el gaucho... Es verdad, tiene que mirar a esta cara, donde estaba, ¿no? Y donde está el movimiento de Eto'o peligro, llega Silviño, corto para Ronaldinho, aguanta el gaucho, la pica, segundo palo, Scuder'o... Porque si quiere ganar, debe marcar uno más. A ver Ronaldinho con Scuder. Es un partido muy particular, y está viendo como el Sevilla empieza a caer un poco como fruta madura, están empezando a remitir en defensa, y ahí está Ronaldinho. Cuidado, 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 Ronaldinho, Javi Navarro toca a Ronaldinho y saca de puerta. Saca de puerta, qué peligro tenía esa jugada, vuelve a decir Ronaldinho que no, yo creo que sí. Tocó último, sí. Ahí está el recorte, se ha ido de Javi Navarro con esa bicicleta, o al menos lo ha intentado, ha tapado bien el capitán del Sevilla, y al final el balón da, yo creo que sí, en pie de Ronaldinho, ¿no? Muy bien, Javi Navarro. Cerró el espacio en efecto al gaucho, y evitó una oportunidad que parecía clara, que era clara, de hecho, de gol del Barcelona. Ha dado un par de pasos atrás en la presión. Ronaldinho, aguant perdió el Sevilla, y la juega ya Messi para Ronaldinho, tiene por delante a Eto'o, continúa el gaucho, avanza, busca... Tú ves, impudencialmente, que el Sevilla está mucho mejor que en este momento en el terreno de juego. A producirse dos cambios, vamos a ver quiénes son los hombres que van a abandonar el terreno de juego, lo que es seguro que entran, y ni esta fluidez, y no la encuentra, y arriba también necesita pegada, y eso va a intentarlo con... Son dos faltas en uno. Sí, ahí le da una primera tarascada, don Ronaldinho se protege, bueno, entre uno y otro se van dando, al final, tarjeta para Dani Alves. Me ha gustado lo que su tiempo... Es que no mueve bien, balón, pierde y no... Balón para Ronaldinho, recibió de Silvinho, trata de irse de Alves, qué bonito duelo, Daniel Alves-Ronaldinho. Se va. Se va también Ronaldinho de punts, se lo intenta ahora con Jesús Navas, aguanta el gaucho, la toca... De Rijkaard todavía queda mucho, pero los nervios de Rijkaard ya se van notando ahí, en esa cantidad febrana. Ojo, que es lo que tenía que haber pasado, pero es que yo estoy seguro, vamos, Martín no se había dado cuenta, seguro. Ojo a la tres, y ahí está la acción. El doctor Pruna, ha sido el golpe, parece que se va a quedar en un golpe muy doloroso por lo que hace Ronaldinho. Puede ser un estirón. Y las asistencias están con Dani Alves. El primero que ha caminado ha sido Ronaldinho. Alves ha llevado el manotazo de Ronaldinho. Pues ese es el encontronazo que de momento tiene fuera del partido, esperemos que momentáneamente, a Daniel Alves y a Ronaldinho Gaucho. Ahora ya ha recuperado la verticalidad también. Messi, dispara Messi, otra vez escudé, de nuevo Messi, Ronaldinho. Balón para Gutián, se... Balón por Ada Márquez, para Ronaldinho, peligro, peligro, peligro Ronaldinho. Mete el cuerpo ahí, Javi Navarro, se la va. Ahí lucha Alves con Ronaldinho. Aguanta el jugador sevillista, trata de caracolear, trata de irse, se la roba Ronaldinho, peligro. Peligro, el Gaucho aguanta, busca alguien de cara, viene Iniesta, dispara, fuera. Buen disparo. Disparo de Iniesta, una más del Barça. Que no está teniendo demasiadas ni mucho menos. Y que tampoco están siendo excesivamente buenas. Esta lo era, le pegó bien. Con el manchego Andrés Iniesta, como ven, el Gaucho le buscó. Ronaldinho hacía esto, yo creo, durante todo el partido. Ahí ya sí te pueden pillar en cualquiera, ¿eh, Risto? Ya, yo creo que Franca ha apostado ya en nombre por nombre por atrás. Y Adriano, ¿eh? Ahora lo conectamos. Porque Sevilla... Ronaldinho, Ronaldinho. El Gaucho lleva por la derecha a Gutián, se continúa Ronaldinho, la pone para el islandés. Para efectuar ese cambio. ¿Y qué le está diciendo Rijkaard a Eto'o? Pues le está diciendo no a Eto'. Y lo que se va a cantar mañana, y esta noche en Sevilla. Hoy habrá fiesta grande en la capital de Andalucía. Ronaldinho ayer, en esta portería, finalizado el entrenamiento, le vi colocar cuatro balones en la escuadra, pero a la perfección desde esa distancia. Ojo al lanzamiento de Ronaldinho, minuto 41 de la segunda parte, va el Gaucho. Ronaldinho apurando las últimas opciones de su equipo. Tres, dos minutos y medio. Messi juega para Ronaldinho, venía por detrás. Puerta... ...que teniera, si seríais capaces, de mantener esa presión en los 90 minutos. Bueno, yo...